Yo sé que se les antojó porque es un programa glamuroso internacional y vamos a comenzar con el que a mí más se me antoja que es tu viaje a Nueva Zelanda. Así es, es correcto. Ahora sí que viajamos al otro lado del mundo. En esta ocasión visitamos Nueva Zelanda y esto es una recomendación para estas vacaciones decembrinas. Veámoslo. Cuando el aclamado director de cine Sir Peter Jackson decidió rodar las películas El Señor de los Anillos y El Hobbit del escritor británico John Ronald en su tierra natal, Nueva Zelanda, nunca se imaginó el impacto turístico que traía consigo, pues desde 2013 las llegadas a internacionales aumentaron en un 61%. Y vaya que la experiencia es única, pues todo comienza desde que uno se sube a la aerolínea oficial Air New Zealand, The Airline of Middle Air. Esta posee aviones con imágenes en la parte exterior de figuras principales del Hobbit, como el Dragon's Mug. El video de seguridad que se muestra antes de despegar contiene paisajes y caracterizaciones de personajes de las películas. Por excelencia, uno de los lugares más populares es sin dudar alguna Hobbit, donde se ubica la comarca. Para los fanáticos, este es el paraíso terrenal, pues se alcanzan a percibir 44 fachadas de casas y detalles como ropa colgando de un tendedero, huertos de verduras y decoraciones exteriores de las casas, como vasijas, velas, fusones y faroles de luz. También se encuentra The Green Dragon, posada de los Hobbits, donde el viajero puede relajarse con una taza de cerveza de jengibre. Otro destino turístico es Marlboro, ubicado al noreste de la Isla Sur. En esta región se encuentra The Belarus River, que sirvió de escenario de rodaje para escenas del Hobbit, la desolación de Smug. En ese lugar se filmó el escape de los Tres Enanos a través de barriles por el Forest River. Los visitantes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia, pero con kayaks en lugar de barriles. Por excelencia, la ciudad de Queenstown, ubicada al suroeste de la Isla Sur del país, es también uno de los sitios turísticos más concurridos por los fanáticos de la Tierra Media. Y hablando de películas, ya se estrenó la última de la trilogía, El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Con esta nos despedimos de la Tierra Media, pero si planeas viajar a Nueva Zelanda, más vale irlo reservando. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.